No obstante que ya hubo acuerdos de trabajadores de mexicana de aviación con la empresa PC Capital, quien es la mayor interesada en adquirir la aerolínea, otras empresas comienzan a ocupar los espacios que deja mexicana en el aeropuerto cancunense, con las rentas que se siguen generando. Y es que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles publicó la lista definitiva de acreedores de la compañía mexicana de aviación, que incluyen a 24,374 personas. Sin embargo, en la sentencia de reconocimiento, gradación y prelación de créditos de la empresa no se menciona el monto total que adeuda la aerolínea, el cual la llevó a declararse en concurso mercantil el pasado mes de septiembre. De acuerdo con el documento, la lista definitiva ya considera las objeciones hechas por los acreedores y en algunos casos el reconocimiento de deuda que en la primera publicación no se dieron a conocer. La lista definitiva de acreedores contiene los elementos señalados con el artículo 128 de la Ley de Concursos Mercantiles y adicionalmente considera las objeciones planteadas, donde señala el documento. Asimismo, por órdenes de aparición, se menciona que la empresa aérea deberá pagar a cerca de 7,270 trabajadores, en el que también está el actual administrador de mexicana de aviación, Javier Crislep Morales, a quien se le adeudan 400,727 pesos. En el apartado de crédito con garantía real, prendaria e hipotecaria, se reconoce al Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, con un monto de 783 millones 994 mil pesos. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.